Hey gente de YouTube, sean bienvenidos al canal de Sebas de Foxy Games Hermosa Uh vaya vaya, ¿qué es eso? ¿Acaso es un nuevo logo? ¿Qué fachero está? Pero bueno, en ese canal encontrarán los mejores juegos, tales como Fortnite, y Fortnite, y Fortnite, Pérgamo Ah no se crean, ya que también tenemos Dark Souls, Bioshock, Rocket League y muchos juegos que sé que les van a encantar Pero eso no es todo, ya que tenemos mucho más, como podcast, juegos retro, juegos casuales, let's play, y mucha más variedad que sé que será de su agrado Así que ya saben gente, suscríbanse, piquen a la campana, les ha hablado Sebas de Foxy Games, y nos vemos hasta la siguiente Bye bye, ¿Gusta a Sebas de Foxy Games? ¡Súbala esa madre! Cualquier Cualquier Cualquier